Bienvenidos a HD Piano Español. En este vídeo vamos a aprender la introducción de Love of My Life, de Queen. Vamos a escuchar primero cómo suena. ¿Listos? Y aquí empieza la estrofa. El resto lo encontrarás en vídeos que vendrán pronto. Así que suscríbete para no perdértelos. En la mano derecha empezamos tocando Mi Do Fa Do Mi Fa Fa Do. Y la izquierda toca Si bemol La dos veces. Seguimos. Esto me encanta. La derecha toca Si bemol La Sol, alternando con un Do. La izquierda baja de Sol a Do por las teclas blancas. Y acabamos con este adorno. Vamos a verlo otra vez. La derecha toca Si bemol La Sol. Vamos a seguir por ahora aprendiendo las notas. Cogemos el mismo patrón Y lo tocamos un poco más arriba, desde Mi bemol y Sol. Las notas son La izquierda Y juntas Es lo mismo. Ahora viene Estas notas rápidas se llaman trino Este trino es de cinco notas. Entonces tocamos Re, Fa, Trino en el Do, Si bemol, Fa, Do, Fa. Y la izquierda baja por estas notas. Ahora vienen estas dos posiciones en la derecha. La primera, Re, Fa, Sol, Fa. Y la segunda, con Do en vez de Re. Y con este acorde creamos tensión para llegar a la estrofa. Empezamos Sol, Si, Sol. Y ve subiendo el pulgar y el índice. Por último, añade el cuarto dedo. En la izquierda, siempre Sol. Y ya llegamos a la estrofa. ¡Fantástico! Ahora ha llegado el momento de tocar todo lento de arriba a abajo. Prepara esta posición. Dos y tres y cuatro. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Gracias por ver el video. ¿Lo has conseguido? Vamos a intentarlo más rápido. Dos y tres y cuatro. Y terminamos a velocidad real. Un y dos y tres y cuatro. ¡Fantástico! Gracias por aprender con HD Piano Español. Nos vemos en el siguiente video.